Hola, soy Marga Llego, soy la madre del proyecto Como vaya yo lo encuentre, Feminismo Andaluz y otras prendas que tú no veías. ¿En qué consiste este proyecto? Para mí es un proyecto donde yo intento poner en valor mi propia historia personal y familiar esperando que desde ese conocimiento situado y de la forma que estoy teniendo de ver el mundo que esta forma pueda servir a otras personas a contextualizar su situación y a poner palabras a cuestiones que quizás no sabían o no podían en esos momentos y por qué desde lo personal y sobre todo desde lo personal el sentido, que es de donde yo rescato el proyecto. ¿Cómo te explicaron lo que eran las reglas? Antes no lo explicaban, yo creo que no, a mí yo, que yo recuerdo, no. Bueno, la menstruación es algo que tenemos las mujeres que sirve para, creo, para volar y así poder entrar, poder tener niños. Yo en mi caso, pues mira, lo que tengo. No sé, me lo explicó que bajaba cada mes y ya está. ¿Eso es lo único que te he explicado? No, qué malo. Nuestra propia historia personal es el único conocimiento que nos permite acceder de una manera directa a la realidad sin necesidad de incorporar otros discursos externos que nos digan que para poder contar nuestra propia historia primero tenemos que formarnos de esta forma y con estos contenidos. A raíz de ahí, mi madre ya no había casado, mi padre no le dio tampoco muy buena vida porque le gustaba mucho la bebida. Él era un trabajador, pero tal como trabajaba y ganaba, se iba a los bares y ahí lo agastaba todo. Entonces tampoco tuvo una buena vida ni nada. Ni ella, ni nosotros que estábamos alrededor. Y para sentir que tienes el derecho a contar tu historia tienes que sentirte legitimada tanto en el conocimiento que tienes de tu propia vida sabiendo que eres maestra de tu vida en ese momento como en la forma que tienes y que has aprendido de tu entorno para poder descifrar esa vida. Precisamente es ahí donde mayor fuerza cobra el proyecto puesto que nace en un momento de mi vida en el que yo no me sentía legitimada. Yo había identificado que había una serie de patrones que me impedían contar mi historia y sentir que esa historia era legítima como era la cuestión de pertenecer a una clase obrera como una historia de pobreza muy fuerte dentro de mi familia. Yo sentí que eso era algo que he tenido que superar para poder alzar mi voz. También como feminista he sentido que como mujer se me enseñaba a estar callada, se me enseñaba a no ser demasiado ruidosa, a no molestar demasiado y eso era algo que también afectaba a la hora de contar mi historia. Pero lo que nunca supe era que el hecho de ser andaluza de cara a la sociedad hegemónica que tenemos en este estado español me hacía ver, era un factor, el andaluz, que parecía que no sumaba a mi identidad a la hora de ser percibida como una persona reconocible dentro de determinados ámbitos. Llevábamos un feminismo pero hasta que ella apareció dijimos es que es necesario el feminismo andaluz, ¿sabes? porque existe una andalufobia, estamos super estigmatizados y si ya estamos estigmatizados de por sí imagínate a las mujeres andaluzas. Entonces decidí contextualizar esta situación que yo misma estaba viviendo y desafiar un poco a los feminismos que se encontraban en ese momento en el estado español para decir las verdades son diferentes dependiendo de los territorios, los mismos territorios tienen también muchas verdades pero yo quiero empezar a contar desde mi punto de vista la historia de mi tierra y a darle valor y por eso decidí ponerle la coletilla al proyecto de Feminismo Andaluz. Llegó la hora del feminismo y como siempre fui avisada y en todas partes me llevo algo El proyecto también era una excusa para contextualizar la realidad de precariedad que vive Andalucía donde casi la mitad de mujeres andaluzas en edad laboral se encuentra riesgo de exclusión donde hay una población muy grande en riesgo de exclusión y esto además va creciendo y donde existe una migración tanto externa como interna brutal y lo que yo veo en mi familia y en mi entorno que nos está salvando son una serie de prácticas que son propias del territorio que son propias de la tierra que no tienen nada que ver con lo que se fomenta desde el capitalismo y la productividad excesiva y el individualismo excesivo como es un concepto de familia en Andalucía totalmente solidario que nos viene de una cultura andalusí pero que nos viene también de esa presencia gitana tan grande que hay en Andalucía que han posibilitado que en Andalucía se den unas prácticas que en estos momentos de precariedad son los que nos está realmente salvando la vida Que juntos podemos hacer muchas cosas solo no nos escuchan solo no nos escuchan por escondernos está pasando muchas cosas por callarnos y no hablarlo mucha gente se ve en la calle estiradita sin nada La revolución de la hierbabuena que es llamar a la puerta de al lado a pedirle la ramita de hierbabuena o el azúcar o lo que sea que es que hasta eso hemos perdido ¿Por qué el proyecto se llama Como vaya yo lo encuentre? Pues porque esa es una frase que decía mucho mi madre cuando yo le preguntaba a mamá ¿Dónde está ese pantalón? que no lo encuentro por ninguna parte y ella me decía Como vaya yo lo encuentre y creo que en realidad esa frase dice mucho porque realmente el pantalón no estaba en ningún sitio extraño sino que simplemente yo no era capaz de verlo porque mi mirada era diferente porque seguramente yo en ese momento no daba valor a la casa no daba valor a los cuidados y mi madre sí y es precisamente esas miradas que están fuera de lo productivo y que se intenta ridiculizar tanto desde el capitalismo lo que creo que es el gran valor de Andalucía esa cosa que nos daban las corralas los patios de vecina el urbanismo andaluz siempre ha sido un urbanismo enfocado a la solidaridad vecinal y precisamente esta frase me dio la clave para decir tengo que poner en pie todas estas cuestiones que son denostadas desde lo productivo desde los saberes hegemónicos porque realmente son los que van a hacer esa identidad colectiva que es la que creo que el feminismo busca y entonces también me iba haciendo una serie de preguntas y ya la propia mirada me arrastraba a ver cosas por todos los sitios una vez que ya había abierto los ojos y me preguntaba por qué un ama de casa andaluza o una trabajadora del hogar andaluza de origen pobre no tiene que enseñarnos sobre feminismo cuando son las que más han resistido vosotros nos demostráis en cada pleno que pasáis de nosotros que os importamos tres pitos que nosotros nosotros los que os hemos dado ese puesto de trabajo ese por el que ustedes cobráis y nosotros cobramos una puta mierda ustedes ustedes no lo valoráis no lo aprovecháis para para quién para quien trabajáis coño para nosotros si ustedes trabajáis para el pueblo y no se habéis enterado estáis subiendo un pedestal en el que no os bajáis yo soy inmaculada mi chisnina costa le digo a usted usted que trabaja para mí para el pueblo y yo me siento ciudadana de este pueblo ¿eh? yo necesito una licencia para poder darle de comer a mis dos hijas una porquería de licencia en cuatro domingos pero que para mí es muy importante ¿por qué? ¿por qué se digno a usted a mirarnos por encima del hombro a pensar que un baratillo de cuatro veces al mes no merece no merece la publicidad de este ayuntamiento ¿por qué? porque los que vemos allí somos personas señores a ver si se enteráis me preguntaba también por qué en el feminismo siempre usamos unas prácticas que consideramos subversivas ya de por sí como el punk y sin embargo el flamenco no lo consideramos o el carnaval no lo consideramos como una práctica de protesta ¿no? ¿puede una folclórica por ejemplo decirnos cosas interesantes dentro del feminismo? por ejemplo lo siento mi amor siempre lo había dicho el hombre sí hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo tengo una señora maravillosa que me va muy bien y me voy con ella se acabó pero una mujer que dijera eso o sea una mujer nunca ha podido decir eso y en una mujer también ocurre tanto como el hombre claro porque también somos seres humanos se trata de igualar conceptos de igualar situaciones ¿puede el carnaval ser usado como una herramienta feminista? con toito mi recuerdo pa' esa en mi pasando que no quieren ser la diosa hoy le canto a otras mujeres que yo llamo compañeras que no quieren ser la diosa que gobierne esa mujer ya, 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 ya solo sueñan una cosa y es cantar quienes fallan son compañeras de desengaño carnavaleras que por su boca me quedan y hablan y no requieren ningún enchufe pa' estar aquí pa' subirse cada año en esta tabla son las mujeres de este carnaval aquellas que yo llamo compañeras mujeres orgullosas de nacer bolitas con participación y boteras sin un palpito en el temporal y sin lucir el traje pico nena solo con su go y su disfraz todavía sin la gloria todavía sin un nombre y a pesar de las derrotas una y otra y otra más siguen cantando a su tierra como le cantan los hombres solo con su go y su disfraz compañeras que se mueren por su pierna soberana y sin mandes sin color representan de verdad a la mujer gaditana a la mujer gaditana y en el caso de que no ¿por qué no? y siempre creo que la respuesta es por una cuestión puramente clasista ¿cómo lo hago yo? ¿cuál es mi enfoque en este proyecto creativo online? yo quiero reivindicar la mezcla porque creo que la mezcla es realmente lo que molesta vivimos en una sociedad que nos habla de pureza de tener que separar lo blanco lo negro y a mí me parece que lo interesante y lo que molesta está en medio entonces suelo combinar artículos muy profundos muy desde el sentir muy desde la historia familiar artículos que intentas rescatar la memoria histórica de Andalucía siempre intentando hacer ver a la gente que también yo estoy aprendiendo en este proyecto que yo no soy una persona que sabe y lanzo lo que sabe sino que estoy aprendiendo me está costando también pero creo que el aprendizaje es algo que también se puede compartir intentando poner en pie referentes andaluces que de alguna forma han cuestionado la sociedad normativa que de alguna forma han cuestionado los valores de género no solo las mujeres porque para mí el proyecto es importante el valor de la diversidad reivindicar el movimiento marica además que ahí a mí no me gusta esa palabra a mí me gusta maricón maricón sí porque es más familiar dicho desde el respeto reivindicar el transformismo tan presente en Andalucía y en la copla y la otra parte del proyecto es como esa parte más cómica no creo en lo polarizado creo que una persona puede ser seria y puede ser y puede decir las cosas a la vez de pues de una forma divertida creo que lo divertido y las risas nunca están de más y entonces lo que suelo hacer es combinar en un mismo espacio en un meme por ejemplo o haciendo una serie de montajes donde por ejemplo puedo charlar a una persona mucho conocida dentro de la academia como Judith Butler con una persona muy poco reconocida dentro de la academia como es Lola Flore ambas figuras tienen muchísimo que decir sobre la vida cada una desde su posición sabe porque yo estoy guapa porque el brillo de los ojos no se opera porque lo que siente por dentro te sale a flor de piel cuando está nulo por dentro o vacío o vacía vive pero no te sale a flor de piel la belleza una de las secciones es la de raíces en la que intento contar la historia de memoria colectiva de Andalucía historias que se nos han sido silenciadas como por ejemplo la historia de la desbandada como lo que ocurrió con el pueblo gitano en Triana otra de las categorías es la categoría hierbabuena donde quiero dar valor a los sentidos a todos los conocimientos que tienen que ver con el sentir que para mí eso es muy importante es lo único accesible que tenemos el de resistencia pues que se trata de contar pues todas esas prácticas como he dicho antes que pueden ser usadas como un modelo para resistir y para construir una sociedad que la vida humana esté en el centro y por último la categoría poderío que es como la forma en el sur de llamar a esta cosa del empoderamiento y el poderío que es poner en valor también pues todas estas figuras que han desafiado las normas de género y otras y otro tipo de normas ¿no? es en Mónica bueno sin más todo está en la web espero que podáis disfrutar del proyecto las personas sientan que es un trampolín para poder contar también su propia historia para poder atreverse que sea un empuje porque es lo único que podemos hacer si no lo único que nos queda es que sean otras personas las que cuente la historia que realmente tiene que contar una muchas gracias muchas gracias que sea un empuje que sea un empuje Gracias por ver el video.